Mi nombre es Mitsuru Nagata, estamos en el otoño cultural japonés de la Embajada de Japón en España y seguimos aprendiendo la pintura sumie esta vez también y hay un vídeo que hicimos para el verano cultural japonés sobre los materiales y las técnicas básicas de sumie si queréis verlo lo podéis ver en el canal de youtube de la Embajada y hoy vamos a pintar Momiji, ¿sabéis qué es Momiji? Momiji es el arce japonés que es muy típico del otoño de Japón es muy muy bonito cambiando el color y espero que podáis visitar un día Japón en otoño y de apreciar esta belleza Primero vamos a pintar unas hojas de Momiji con diferentes técnicas y por eso vamos a hacer la la tinta gris mezclando agua con la tinta sumiegra negra en un recipiente así mezclamos bien así que salga el color gris ¿no? pues un poquito más de negro lo mezclamos bien y probamos qué tonalidad tenemos en el papel así es perfecto pues aquí en el pincel tenemos la tinta gris y en la punta pues humedecemos con la tinta negra y lo movemos así esta técnica se llama Sakiguma y pintamos la hoja de punta a medio punta a medio así con trazos y con esta técnica las puntas de Momiji salen más negras y la parte central un poco más gris y ahora cogemos pincel pequeño y añadimos la ramita también pintamos las líneas que hay dentro de las hojas así fino así tenemos una hoja de Momiji con la técnica de Sakiguma y ahora vamos a pintar otra con otra técnica que se llama Ryouguma por eso limpiamos el pincel bien y humedecemos el pincel con la tinta gris y quitamos el exceso de agua bien y necesitamos la tinta negra aquí y una parte de pincel mojamos con la tinta negra negra así y damos la vuelta y pintamos las hojas 1 2 3 4 con esta técnica los bordes se quedan más negros y ahora pues igual que antes con pincel fino pintamos la ramita y las líneas que hay dentro de las hojas así veis que los bordes se quedan más negras y los bordes se quedan más negras así así veis que los bordes están más negros así en cambio al primero la punta está más negra bien y ahora utilizamos un poco de colores estos materiales se llama Gansai son pigmentos que también se puede utilizar para la pintura Sumie y necesitamos amarillo rojo para expresar cambio de color de momigis en otoño y ahora pues cambio de pincel y humedezco el pincel y humedezco con el color amarillo así y lo dejo el amarillo en un recipiente esto es como si fuera tinta gris en este caso no bien y quitamos el exceso de agua y con la punta humedecemos con el color rojo así dentro del pincel ahora tenemos rojo y amarillo y la forma de pintar es lo mismo el tramo fino apretamos y pintamos con trazos 7 trazos así es y la punta de pincel humedecemos otra vez con rojo para poder pintar la ramita y las líneas así pues así tenemos tres diferentes momigis cual os gusta más pues bien ahora vamos a pintar una escena aquí pues humedecemos el pincel con la tinta gris y quitamos un poco exceso de agua y la punta con la tinta negra y doy la vuelta y ahora pintamos así las ramas de momigis así trazar parar trazar y parar y ahora pues esta vez vamos a pintar las hojas de momigis vamos a pintar las hojas de momigis con color con el amarillo y un poco de verde que era verde antes de cambiar el color sujeto así que es más fácil así humedecemos el pincel con amarillo y verde bien para que absorba el pincel bien y ahora con la punta humedecemos con el color rojo rojo y ahora empezamos a pintar con trazos entramos fino apretamos así y pues otra por aquí y a medida que vayamos pintando se va perdiendo el color rojo que había en la punta ahora pues sale más amarillo y también así como podéis ver pintas uno detrás de otro pues ahora hay menos color rojo pero esto es lo bonito que se va cambiando de color pero a veces podemos ir humedeciendo la punta con rojo y seguimos pintando así y mirando pues donde voy a pintar otras hojas pensando con qué rama van a conectar otro por aquí un poco más pequeño y otro que va pues detrás de las ramas también humedecemos con rojo pues por aquí también y donde falta pues por aquí un poco más uno más uno más por aquí para que haya bastantes hojas estamos en pleno otoño pero incluso ahora podemos pintar las hojas cayendo de las ramas y alguna hoja se puede pintar la mitad así y así expresamos que la escena conecta con fuera de papel también y algunos pequeños ahí por aquí también y ahora con pincel pequeño vamos a pintar las ramitas que conecta entre las hojas y las ramas así y también las líneas que hay dentro de las hojas de momiji pues sin apretar mucho el pincel pintamos con trazos finos así solo utilizando la punta y pues conectamos las hojas con las ramas todos los que hemos pintado excepto las hojas que se están cayendo así y pues el contraste de rojo y amarillo queda bonito también y aunque es pequeñita esta hoja pues pintamos las líneas que hay dentro y por aquí también con trazos finos y la última que conecta con la rama y las que están cayendo también añadimos la ramita y las líneas quedan dos y bien así tenemos momiji y ahora para acabar pues pintamos una cosa detrás con la tinta negra y gris pues hacemos una línea fina con la tinta gris y podéis imaginar que es es una cosa muy famosa de Japón es una montaña más alta de Japón que es el monte Fuji Fuji-san ¿no? pues con la tinta gris pintamos así y añadimos un poco de tinta negra y ahora aquí tenemos un gris un poquito más oscuro y mientras esté húmeda vamos añadiendo un poco de tinta un poco oscuro así así pues así tenemos una escena de momiji con Fuji-san así así bien hemos pintado este y espero que os haya gustado momiji y Fuji-san la montaña Fuji y la semana que viene pintaremos otro tema hasta la semana que viene ありがとうございました